En lo que va de este año, la CEJA ha registrado cuatro quejas de profesoras contra alumnos, esto por algún tipo de agresión. De esos cuatro casos, solo uno de ellos se ha determinado. Los otros tres están en investigación y son en el municipio de León. Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Educación de Guanajuato, la CEJA. Casos que no se dan a conocer porque se mantiene en primera en investigación y segunda por protección de datos personales. Sin embargo, el caso que se hizo mediático y hasta ahora es el único que está determinado es la alumna de la secundaria Fuego Nuevo, ubicada en San Miguel de Allende, que amenazó con unas tijeras a una de sus profesoras. Esto ocurrió el pasado mes de enero del presente año, luego de que en un video que se difundió en redes sociales, se logró captar el momento en que la alumna avienta a la profesora. Ella recoge la mochila y al momento de levantarla, la alumna la amenaza con unas tijeras. La SEC también da a conocer que estos cuatro casos se activó el protocolo para la detección, prevención y actuación en casos de violencia escolar, que es el mismo que se utiliza cuando se abren expedientes de investigación de agresiones que sufrieron los alumnos por parte de profesores. ¡Gracias! ¡Gracias!